Están arreglándole a alguien en mi casa y yo me circundré cagando No, id acá, id acá, pero vos tenés problemas metales, pegás enfermo Che, pero ¿por qué son tan así? No puedo creerlo, boludo Da, el che comida pino, amigo Otra vez, boludo Es que, no son graciosos, no son graciosos, amigo El que se mete tiene la familia muerta Ojalá entré, boludo, boludo Porque el que entra tiene la familia muerta No, boludo No, 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 no Con la Venezuela muerta